Bien, ya estamos de regreso. El doctor José Joaquín Puello Herrera está con nosotros. Saludos, doctor. Buenos días. ¿Cómo marcha? Buenos días. Traje mi mascarilla. Doctor, vamos a hacer una radiografía del tema de la mascarilla, porque ahora ha descubierto que quienes estaban opuestas a ella ahora están a favor, tan solo porque el presidente levantó eso. Vamos a hablar de esto. Bueno, ese es el sentido de oposición de nosotros los dominicanos. Si tú le dices verde, yo contesta en rojo. Entonces, ahora que el presidente ha levantado muchas restricciones, ahora todo el mundo anda con mascarilla, cuando desde el principio todos debemos usar la mascarilla. Mira, ese es un tema, rápidamente al comenzar el programa, ese es un tema interesante porque lo que la gente tiene que entender es que de los 195 países hay 193 con COVID. ¿Es el mundo entero? Al día de hoy, estamos revisando ahora mismo los números en una aplicación interesante que llega todos los días por la mañana y tenemos al día de hoy 423 millones de personas en el mundo entero infectadas, de las cuales han muerto casi 6 millones. Entonces, muchos países, más de 48 países en las últimas 72 horas, han levantado las restricciones y un número enorme de estados independientes en Estados Unidos han levantado las restricciones. Eso no quiere decir que uno se quite la mascarilla, porque es un problema de responsabilidad personal. ¿Cuál es el racional que hay detrás de todo esto? Desde el punto de vista científico, que a través de dos años nosotros los médicos hemos aprendido una lección que es muy sólida y es que el coronavirus es impredecible. ¿Impredecible, Luis? Antes de ayer, tú sabes, tú que vienes de China, tú sabes qué estado de China tuvo un surgimiento enorme del coronavirus, Hong Kong, que estaba prácticamente cerrada a cal y canto. Entonces, el corona es un virus impredecible, no sabemos qué va a pasar con él. En este momento tenemos algunas variantes nuevas. Es verdad que las variantes nuevas, para que la gente no se asuste, porque inmediatamente uno da una noticia como esta, la gente empieza a decir en las redes, estoy harto de esto, de los médicos, de los investigadores. Pero tenemos más variantes. En Francia ahora mismo hay la variante Camerún. ¿Camerún? Sin embargo, no se sabe si es realmente tan contagiosa o letal. Ahora, lo que sí podemos decir, porque también hay que llevarse de lo que dicen los grandes epidemiólogos, que el índice de mortalidad en el mundo entero, hoy, en este momento que nosotros estamos hablando, es de 1.4. Quiere decir que es baja la mortalidad. Y aquí en la República Dominicana, nuestro índice de mortalidad es bajísimo, es alrededor de 0.71. Pero aún así, el corona es impredecible, debemos seguirnos cuidando. Y creo que en un momento de la locución del presidente Abinader, creo que él habló algo de que era una responsabilidad social, etc. Yo como médico, lo que les puedo decir a la gente que me está viendo, síganse cuidando, síganse lavándose las manos, usen su mascarilla, eviten aglomeraciones, y por supuesto, y esto ya los médicos estamos cansados de decirlo, vacúnense. Ahora bien, ¿es la vacuna realmente efectiva? Sí, para evitar que nosotros vayamos a una unidad de cuidados intensivos. Pero mucho cuidado con eso, porque las vacunas tienen un periodo de efectividad. Yo quiero insistir en esto. Una vacuna que usted se pone hoy, por ejemplo, la Pfizer, para tomar una de ellas, o la Moderna, o la Sinovac, pero ya al cabo de tres o cuatro meses, la inmunidad que te da empieza a bajar. Comienza en un 91% y ya en tres o cuatro meses, está en un 67, 66%. Y eso plantea algo que nosotros los dominicanos tenemos que aceptar, y es que es muy probable que por un tiempo bastante largo vamos a necesitar refuerzos de la vacuna. Como se pone la gente la vacuna contra la influenza, nosotros los médicos, Luis, nos ponemos la vacuna de la disteria, nosotros nos la ponemos en el hospital todos los años, porque obviamente estamos expuestos. Entonces, de eso se trata. Que la gente entienda que esto no ha terminado todavía, que tenemos que seguir luchando contra el corona, porque es una familia tan grande que uno no sabe cuándo va a surgir otra variante que nos puede infectar. Alguien decía anoche, en un programa norteamericano, decía que el coronavirus era como fumar cigarrillos. O sea, que la gente sabe que sí es peligroso. Que hace daño. Sí, algunos lo hacen, otros no, pero el que fuma tiene que saber que tiene que cuidarse. Efectivamente, igual con el virus. Con el virus vamos a tener que vivir. Y para finalizar, Luis, esto es interesante también, hay un estudio que yo me lo encontré sumamente explicativo de la pandemia. Y es que parece ser que la pandemia va a tener picos a medida que nosotros vayamos avanzando en los años o meses por venir. Y se piensa que para el otoño de este año va a venir un pequeño pico del corona. ¿Que va a ser letal? Probablemente no. Pero guerra avisada no mata soldados. Además, la plataforma de tipo de vacunas es una plataforma muy fuerte. Lo que indica que vamos a tener coronavirus por este año. Sí, todavía vamos a seguir con el corona. Bueno, nosotros no pensamos que va a desaparecer como alguna gente está pronosticando. Nos vamos a quedar. Va a ser, sí, como una gripe. Eso es lo que va a ser, leve. Pero el corona va a seguir como tenemos la influenza. Hay un detalle, doctor, que a los televidentes le va a servir de mucho. Las secuelas del COVID. Hemos escuchado, aprendido, que el COVID deja una inmensa variedad de secuelas. Y hay personas que le ha dado, de una forma o de otra, pero situaciones inverosímiles. ¿Qué debe hacer al que le dio COVID y cómo se manifiesta esto? Excelente. La pregunta tuya debería ser complementada. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos preguntamos los médicos. Ahora sí lo sabemos. Hay un gen, no voy a decir el nombre, es el T, L, Z, con un número. Hay un gen que tenemos los seres humanos que nos hace receptivos a mantener los síntomas del COVID. Pero en contrapartida, hay un gen que nos protege. Esa es la razón por la cual esposo y esposa duermen juntos. Están juntos, van a la fiesta, andan en el carro, él se infecta y ella no. Entonces ahora sabemos que es un gen que protege a algunos y hay otro gen que nos hace realmente susceptibles. Los que somos susceptibles al COVID y nos del COVID, entonces sí tenemos síntomas que pueden perdurar entre seis meses y un año. Bueno, me detengo aquí para decir qué ha pasado en la República Dominicana, que es lo que a la gente le interesa. De los casos que nosotros hemos tratado en la ciudad sanitaria, aproximadamente un 40% de los pacientes que estuvieron en las unidades de cuidados intensivos, 40% quedaron con trastornos cognitivos. Eso quiere decir pérdida de memoria, fatiga, lo que se llama el síndrome del aire, síndrome del hambre del aire. ¿Qué es el síndrome del aire? Bueno, como muchos de estos pacientes, tuvieron algunos de ellos intubados, otros con mascarilla, oxígeno directo, otros con lo que se llama el CPAP, que es una máquina que entra oxígeno al organismo. Como estuvieron durante 12 o 15 días recibiendo oxígeno, cuando se curan y salen de intensivo, se queda el cerebro pensando que todavía necesitan aire. Entonces, el síndrome del aire. Y pacientes recuperados se quedan realmente con esa sensación de que necesitan el aire. Ahora bien... ¿Y cómo se soluciona eso? Es un tratamiento psicológico. O sea, ahí realmente lo que se necesita es apoyo psicológico. Ahora bien, ¿cómo sabe un afectado de COVID que todavía tiene los síntomas de COVID? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo sabe? Lo sabe porque cuando sale a caminar, ya a los 100 o 200 metros de estar caminando, empieza a tener dolores musculares. Eso quiere decir que todavía... Tiene secuela. ...tiene los síntomas del COVID. Una buena noticia es que cuando usted tiene el síndrome... En inglés se llama long COVID, COVID largo, pero nosotros en español le llamamos COVID persistente. Una buena noticia es que la vacuna de refuerzo mejora, definitivamente mejora el síndrome de COVID. ¿Se ha podido establecer alguna clasificación del tipo de persona o individuo en República Dominicana por la genética o por cualquier otra razón que tiene la característica para enfrentar mejor el sistema inmunológico, todas estas cosas? Sí, mira. Bueno, lo que sabemos es qué grupo de pacientes infectados con COVID va a tener el COVID persistente. Y lo digo rápidamente, los obesos, los falsémicos, recuerden, recuerde el público que nos está viendo, que nosotros por tener nuestra piel del color que la tenemos, la mayoría de los dominicanos, sufrimos una enfermedad que se llama falsemia. Y hay mucho desconocimiento aquí. Sí, y aquí hay un porcentaje muy alto de personas con falsemia. Personas que tienen cáncer o están inmunosuprimidos, pero aquí hago también un paro por un minuto para decir lo siguiente. Miren qué curioso, que en el curso de dos años que hemos estado usando las vacunas, hemos notado algo, los pacientes con cáncer que se vacunan duran más tiempo. O sea, la vacuna, la vacuna protege con algún tipo de... Aquí le pregunta a alguien que si la vacuna deja secuelas, Omar de la Cruz. Ahora te voy a decir eso, pero el paciente que tiene Parkinson, por ejemplo, los pacientes con trastornos del hígado, cirrosis hepática, se quedan con el COVID persistente. Pacientes que tienen trastornos psiquiátricos severos, como... ¿Alzheimer? No, otra pregunta interesante, ¿cómo la esquizofrenia? Lo que se ha encontrado, y también ha sido algo que nos ha llenado de sorpresa, es que el Alzheimer y el COVID tienen un gen común, tienen un gen común, el Alzheimer y el COVID. Lo que quiere decir que son dos patologías que se conectan una con la otra. Cosa... ¿Es una bomba o una solución? Bueno, cuando ahora mismo en medicina moderna, Luis, en medicina moderna, cuando tú encuentras un trastorno genético, eso entra dentro de otro campo de la medicina, que es la ingeniería genética. Lo que quiere decir que en el tiempo, los investigadores van a encontrar cómo atacar ese gen para curar una patología, y de hecho, ya lo tenemos, en diciembre del 2019, se encontraron tratamientos para enfermedades genéticas que anteriormente nosotros no las podíamos curar. ¿La secuela de la vacuna? ¿Perdón? ¿Hay secuela de la vacuna? Sí, la vacuna deja... Ayer hubo un escándalo grande anoche en Estados Unidos. ¿A qué pasó? Sí, porque el director del CDC de Estados Unidos, Walensky, se le ocurrió decir que la secuela de la vacuna era del 0.0003%. No, es un poquito más de eso. Todas las vacunas pueden tener secuelas. Ahora bien, nosotros tenemos, al día de hoy que estamos hablando aquí, deben haber casi 600 millones de personas vacunadas en el mundo entero. Lo que quiere decir... Perdón, casi un tercio de la población del mundo está vacunada. Lo que quiere decir es que nosotros sabemos que las vacunas dejan alrededor de un 0.8% de algún efecto adverso. Pero los efectos adversos son efectos muy leves, muy leves. Obviamente, hubo un gran escándalo. Ustedes recuerdan hace un año que con la AstraZeneca dijeron que producía un problema de las venas, trombosis, un cierre de las venas del cerebro. Eso era mínimo, realmente mínimo. Sabemos que los jóvenes que se vacunan con Pfizer entre los 17 y 20 años, esos jóvenes pueden hacer una inflamación transitoria del miocardio, del músculo del corazón. Pero cuando uno sopesa, estoy hablando del multivista científico, el beneficio de las vacunas versus esos efectos adversos, obviamente que las vacunas son sumamente efectivas. Después de la... Un segundo. Café Santo Domingo. Después de la segunda dosis, doctor. Café Santo Domingo. Café... Ahí lo tiene, doctor. Café ahí a la derecha. Sí. Ah, gracias. Después de la segunda dosis, doctor, de Pfizer, que me puse... Gracias. Tuve un dolor de cabeza muy fuerte, o sea, un dolor de cabeza muy constante. Casi nunca he sufrido de absolutamente nada, gracias a Dios. De hecho, lo iba a llamar, pero como yo sabía que usted tenía cosas más pacientes, más importantes, donde tener la vista puesta y atenderle, no le llamé porque, bueno, ¿no? Hay que ser prudente, ¿no? Pero fui a la neuróloga por un dolor de cabeza muy fuerte. O sea, extraño para mí porque no era algo normal. Nunca compro medicamentos para dolores de cabeza y nada parecido. Pero el dolor de cabeza era muy fuerte, o más que fuerte, constante. Muy constante. Bueno, me salí con un tratamiento de ahí. O sea, yo salí de ahí con un tratamiento para la coagulación de la sangre. Hablo de la segunda dosis de la vacuna porque todo fue a partir de ahí el dolor de cabeza que no se me quitaba. Es posible que haya... No voy a seguir explicando aquí porque no tiene sentido, ¿no? Todos los detalles que me dio la doctora. Pero es posible eso. O sea, es posible que la vacuna haya generado eso en mi cuerpo. O sea, que me haya... El dolor de cabeza, y he escuchado en otros pacientes, sí, el dolor de cabeza a partir de la segunda dosis. Sobre todo con Pfizer, no así con las otras vacunas. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Mira, lo que nosotros sabemos también, que no lo sabíamos antes, es cómo el sistema inmunológico de nosotros reacciona. Cuando una persona se vacuna y tiene síntomas de la vacuna, eso significa, no una mala noticia, es una buena noticia. Significa que tu sistema inmunológico... Reaccionó. Reaccionó potentemente a la vacunación. Lo interesante de esto es que muertes han sido muy pocas, poquísimas en el mundo. No me asusta, doctor. Y algunos lo único que sienten es un poco de fiebre, dolor en la zona de la inyección, dolor de cabeza. Pero ese es el sistema inmunológico reaccionando. Ahora, ¿por qué lo sabemos? Lo sabemos porque en los estudios que se hicieron post-vacuna, se notó algo interesante. Y es que las personas de más de 70 años no hacen reacciones adversas. La pregunta aquí es, ¿por qué? Los que vamos envejeciendo, nuestro sistema inmunológico se hace cada vez más débil. Entonces ya nos reacciona también a las vacunas. Y esa es la respuesta. A ti te dio eso simplemente porque... ¿Qué es la Ciudad Sanitaria? Un brief, muy breve, un brief. Si es breve, es breve. ¿Qué es la Ciudad Sanitaria si está lista? ¿Y qué beneficio habrá antes y después de este territorio de salud? Sí, bueno, la Ciudad Sanitaria es, por decirlo así, el complejo hospitalario más completo que tiene el país. Se inició hace años, ya hace más o menos 6, 7 años en el gobierno del expresidente Medina. Y ahora el presidente Abinader está ya terminando lo que falta de la Ciudad Sanitaria, que es como un 10%. Pero la gente me pregunta, me hace esta pregunta frecuentemente, Luis, y yo le digo que no hemos abierto de manera formal porque prácticamente hubo un retraso importante por el COVID. Cuando el COVID comenzó en febrero del año del 2020, ya nosotros teníamos prácticamente todos los edificios terminados y dos de ellos los tuvimos que tomar para el COVID. Esa fue la razón por la cual en un momento determinado tuvimos 206 camas para el COVID. Ahora la Ciudad Sanitaria cuando abra, y yo espero ya que el presidente dé el banderazo ahora que el COVID ha bajado sustancialmente para que pueda abrir, porque va a dar una respuesta muy contundente a la salud pública del país. ¿Cuántos hospitales hay y de qué especialidad? La Ciudad Sanitaria tiene gastroenterología, radiología, entonces tiene el materno infantil, que son tres especialidades claves, que es pediatría, ginecología y obstetricia, y después tiene el gran hospital de Secanot, que son dos hospitales para las enfermedades catastróficas. Estoy hablando de corazón, sistema nervioso, oftalmología, nefrología, y luego el gran hospital clínico quirúrgico, que es un monstruo de hospital, donde está la unidad, va a estar la unidad nacional de quemados. El tamaño de esa unidad es del tamaño, Luis, para nosotros los deportistas de una cancha de fútbol, el tamaño de la unidad de quemados. Muy necesaria. No, no, absolutamente. El valor científico de eso, que uno conoce por detalles de gente que trabaja allí, que yo sé, comenzando con usted, el prestigio suyo a nivel internacional y su acreditada carrera, a uno le preocupa que eso se sostenga en el tiempo. ¿Cuál será el esquema de garantía para eso? Y hablemos un poco de algo que quizá la gente puede notarlo, pero yo recorro obligatoriamente esa zona, porque es mi barrio, entre Villamaría, María Osciladora, mi madre vive allí. Si, transito la Federico Belbú de la calle, Federico Velázquez, Albert Tomás y la 11, Osvaldo Basil, y veo el arrabal, veo paradas de autobuses, veo frituras, veo el bullicio que hay allí, todas esas cosas. ¿Cómo esa joya, eso es una joya, doctor, ese centro hospitalario, ¿Cómo esa joya, preservarla y garantizar que logre el prestigio que en sí mismo tiene la calidad científica de los componentes humanos? Te respondo con dos respuestas rápidas. La primera es, en estos días vino la directora de medicina interna de Mayo Clinic, la doctora Nancy Dawson, y ella entró al hospital. Y en un momento determinado, lo voy a decir en inglés, con perdón de nuestros televidentes, cuando ella entró, yo oí en inglés, cuando ella dijo, Good God, o sea, buen Dios, dijo ella, ¿no? Por la sorpresa que ella tuvo cuando vio los equipos que nosotros tenemos ahí, que muchos de esos equipos no los tienen en los grandes hospitales norteamericanos. Y ahí fue cuando ella me pregunta, me dice, doctor, ¿puedo fotografiar esto? Y yo le pregunto, ¿y por qué? Me dijo, porque cuando yo regrese a Cleveland, no me lo van a creer. Eso te responde a ti, Geomar, ¿cuál ha sido la inversión de ese hospital y lo que hay en esa ciudad sanitaria? La segunda pregunta te la respondo simplemente, cronológicamente. ¿Quiénes son los responsables de que nos arreglen las calles, que desaparezca el ruido, que la basura las recojan, que hay una organización del tránsito, del tránsito, que nos quiten las guaguitas anunciadoras que cada cinco minutos le dan la vuelta al complejo hospitalario, los colmadones con la música alta por la noche, ¿la parada de autobuses? No, voy más lejos, la inseguridad. ¿Cuántos médicos han sido atacados, enfermeras y médicos, y le han robado los celulares? A mí mismo me robaron el celular en un momento determinado que salía del hospital. Entonces, en orden cronológico, yo comenzaría por la alcaldesa, Carolina Mejía, es la que tiene también que ocuparse de que todo ese entorno esté de acuerdo con lo que es la gran ciudad sanitaria, que por cierto, entre paréntesis, es para los pobres, es para los pobres, es para el régimen subsidiado, esencialmente. Ese es un tema que habría que tratar con un poquito más de tiempo, pero bueno, entonces tenemos a la policía. En tercer lugar estaría la gente de obras públicas, que realmente también tiene que mejorar ese entorno. Pero luego viene también la unidad que tiene Orlando Jorge Mera. Y Medio Ambiente. Y Medio Ambiente para la contaminación y los ruidos. Entonces, el entorno habrá que mejorarlo. Yo he dicho, Jeomar, que el día que nosotros aboramos, el presidente Binader ya abra toda la ciudad sanitaria. Yo no quiero dar números, pero Luis y yo sí sabemos lo que significa cuando uno mejora el entorno. O no es verdad, Luis, que cuando hicimos los Juegos Panamericanos, hicimos las instalaciones en el Parque del Este, la plusvalía alrededor del Parque del Este. ¿Y otra? ¿Tú lo recuerdas? Eso mismo va a pasar, Jeomar, en María Ocina. Pero hay un caserío que está al norte, en la calle Osvaldo Basil. Sí. Esa gente, las juntas de vecinos, ustedes le han dicho, miren lo que ustedes tienen aquí, que ustedes no lo entienden, para que ellos se sientan incluidos y que eso es garantía de salud para ellos mismos. Así mismo es. Y yo voy más lejos, porque hay estudios que se han hecho. Una compañía colombiana que vino aquí hizo un estudio de cómo nosotros podemos mejorar el entorno. Eso significaría parques, parqueos, y realmente una mejoría indescriptible del entorno en María Ocina. Va a ser otro barrio el día que abra la ciudad sanitaria. Lo cierto es que está casi listo un 92% la ciudad, pero falta la casi totalidad del entorno. Sí, absolutamente. Y eso hay que mejorarlo, comenzarlo a mejorar lo antes posible. Brevemente, ¿el que le da un ACV puede tener solución ahí? Sí, yo le veo solución. Yo creo que es cuestión de la voluntad política. Uno entiende, cuando uno entiende al dirigente político, en este caso el presidente y la vicepresidenta, que es la del Gabinete de Salud, yo los entiendo muy bien cuando ellos tomaron la decisión de dejar que nosotros enfrentáramos el COVID y luego entonces comenzar a mejorar lo que tenemos que mejorar. Pero ya yo creo que el momento llegó para que la ciudad sanitaria pueda ser abierta definitivamente. Muchas gracias. Como ven ustedes, un mensaje muy claro, una información muy precisa sobre la ciudad sanitaria que requiere de la atención final, detalles para aperturar esto, pero sobre todo las orientaciones, datos estadísticos que el doctor suministró sobre la secuela del COVID, sobre cómo seguir manejándonos y sobre todo el tema de salud. Gracias al doctor Puello, gracias a ustedes. Con esto termina la jornada de trabajo de hoy. Disfruten el fin de semana.